Buenos días a las compañeras integrantes de esta reunión colegiado, le agradezco la presencia de todos y todos los asistentes, también asesores, el equipo de comunicación social del municipio y en particular al director del COMUDE, así como quienes nos ven por los medios digitales, insisto, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para el periodo 2021-2024. Para dar inicio a esta sesión, se puede hacer verificar la integración del Código Legal, por lo cual solicito a la Secretaría de Técnica, tome lista de asistencia y nos presente un informe correspondiente. Comunicado, regidor. Presidente, regidor Manuel Salvador Romero Cuevas. Presente. Vocal, regidora Karen Deseña de Atención. Presente. Vocal, regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca. Presente. Vocal, regidora Rocío Acosta Cervantes. Presidente, de su conocimiento, que al momento se encuentran tres de los cuatro integrantes de esta Comisión Edilicia. No digo que se me entienda. No. Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 19 y 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones de Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara por un legal para sesionar y se declaran varios los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 11 horas con 7 minutos del día 30 de marzo del año 2022. Para dar continuidad a la presente sesión ordinaria, procedemos con la lectura del orden del día propuesto. Instruyo a la Secretaría Técnica para que dé lectura al mismo. Como en el estudio ya refiero, procedo a la lectura del orden del día que se pone a su consideración. Número 1, lista de asistencia y verificación del cuálogo. Número 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Número 3, lectura y aprobación en su caso del acta de sesión y a continuación se envista, sesión ordinaria de comisión del 23 de febrero del 2022. Número 4, exposición del plan anual de trabajo del organismo público descentralizado denominado Consejo Municipal del Deporte por parte del titular del mismo. Número 5, asuntos varios. Número 6, señalamiento del día y hora de la próxima sesión de comisión. Y número 7, clausura. Es cuanto, entidad. Gracias, secretaria. Se pregunta si se aprueba y de ser así, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Gracias. Para el desarrollo del orden del día aprobado, relativo al tercer punto que tiene que ver con la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión de comisión citada para su aprobación, comentarles que dicho instrumento se les hizo llegar con anticipación de lo conforme era lo establecido por la fracción segunda del artículo 16 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones de Ayuntamiento Constitucional de Tona de Jalisco. Por lo que se les consulta si se omita la lectura. Antes de someterlo a consideración, doy cuenta de la presencia de la elegidora, Rocío Acosta. Bienvenida. Gracias. En tal sentido y para ello se les pide que quien esté por la afirmativa sirva a manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Ahora bien, para votar el contenido de las actas de referencia, en lo general y en lo particular, se les pide en el mismo sentido que quien esté por la afirmativa sirva a manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Para continuar con el desarrollo del orden del día respecto al cuarto punto, que tiene que ver con la exposición del plan anual del trabajo del P1 de Tona de Jalisco, en la exposición del titular de la dependencia, quisiera comentarles que el objeto de este ejercicio es, como ya lo hicimos con el director del Instituto de Atención a la Juventud, poder, primero, conocer de primera mano cuál es el plan que tiene el director de trabajo y, segundo, que nuestras iniciativas o el trabajo de la comisión pues vaya de acorde con este plan de trabajo. A veces la visión que tenemos nosotros como regidores a la hora de modificar, crear reglamentos con el espíritu de fortalecer políticas públicas, en este caso en materia deportiva, no siempre van de la mano con los alcances y las posibilidades que tiene la propia dependencia. El conocer la administración municipal me permitió saber de las carencias con las que todas las dependencias funcionan, particularmente el instituto, que al tener una naturaleza de organismo público descentralizado, pues también sus incrementos presupuestales en los últimos, si no me equivoco, 12 años han sido inflacionarios, no han tenido un incremento representativo significativo, sin embargo, cada día que pasa se agregan nuevos espacios públicos en materia de deporte, se construyen infraestructura con recursos estatales, federales, unidades deportivas, sin embargo, ellos siguen teniendo el mismo presupuesto, el mismo personal y es una situación que evidentemente va a complicar la operación de la dependencia. Más, si sumamos, y lo digo con respeto, existen regidores que pretenden modificar reglamentos sin siquiera conocer de fondo cómo operan las dependencias, pues le vamos a añadir una carga más de trabajo a las mismas. Entonces, la idea es armonizar, la idea también es que el director hoy nos pueda decir incluso de algunas inquietudes que pudiesen tener que ser valoradas desde el pleno del ayuntamiento para que él pueda realizar bien sus funciones y tener un trabajo para él. No me extiendo más en el uso de la voz, así que no me gustaría darle el uso de la voz a Manuel sin antes agradecerle la disposición que tuvo, tuvimos una plática previa para explicarle cuál era el ejercicio, cuál era la idea de poder hacer esto y públicamente hacer el compromiso de que desde la trinchera en la que hoy estamos, que es la elegiduría, vamos a hacer todo lo posible para que el COMUDE pueda tener un buen desempeño, dicho sea de paso, lo hemos comentado, es una institución que ha venido evolucionando, ha tenido buenos manejos, manejos medianamente decentes y creo que hoy tendríamos que seguir con esta sinergia. Entonces, gracias, director, le doy el uso de la voz para que las compañías directoras puedan conocer y yo, el plan del trabajo. Bueno, que nada, buenos días a todos. Muchas gracias. Un placer venir a este mes de trabajo, me encanta tener estas juntitas. Tenemos varios programas aquí en el Fútbol Tonalá. Empezamos con un torneo delegacional de básquetbol en el cual hubo varias delegaciones que sí se metieron al torneo. Fue Tonalá Centro, Roma Dorada, Rancho de la Cruz, Santa Paula, Rosario y Tonalá Azul. Esto para que la gente vaya y se vaya involucrando en las unidades, en las tres ciudades que fueron las sedes de partidos de básquetbol. Esto con la ayuda del CODE, fue la final ahí en el tomo de gigantes, bastante profesional aquí en México. Otro programa que tenemos es el Deportivate, vamos a las escuelas a educación básica, llevamos nuestras disciplinas que tenemos en el Consejo Municipal de Deporte y aparte llevamos a nuestros atletas de alto rendimiento para que conozcan a los niños, que no es fácil llegar a esos logros que tienen ahorita nuestros atletas y que sí falta mucho apoyo a ellos. Estamos en Activa Transforma tu Espacio, otro programa que traemos. Ahorita ya rehabilitamos Santa Paula, rehabilitamos la pitallera en el Rosario. Ahorita, como ustedes bien saben, las unidades estaban en un muy mal estado, o están, la mayoría en un muy mal estado. Se rehabilitó y ahí mismo ya dejamos una actividad. Se rehabilitó y dejamos hasta un múltipo bolsa de trabajo para los ciudadanos de esta columna. Por eso se lo voy a explicar. Se puso luz solar, se puso pintura, se puso huevos a nuestras capacidades. Después tenemos el ActiBasket, es una escuela de básquetbol apropiadas a las unidades que vamos a transformar. Y ese es el programa de dejar una múltiple de trabajo a los colonos. Se les va a capacitar, tenemos al vicepresidente de DEMEVA, que es la asociación de básquetbol aquí en la Unión Internacional, lo tenemos en el Consejo Municipal de Deporte, que él nos va a capacitar para poder entrenar a niños. ¿Esto qué conlleva? Pues que el niño y los adultos se apropien a esas unidades y las sigamos cuidando. Ya han transformado las unidades, seguimos cuidando por los ciudadanos, ya como lo hizo el regidor, no tenemos el personal suficiente para nosotros estar más cuidando. Pero ya es tiempo de integrar, de socializar con la gente de esa delegación o de esa colonia para que nos ayuden a integrar las unidades. De ahí tenemos nuestros eventos, el primer evento que hicimos fue una carrera navideña. Como ustedes bien saben, todos los eventos grandes vamos a donar algo para la asociación o para la gente que lo necesita. Esa vez fue la donación de juguetes que lo dimos a unas colonias muy vulnerables de aquí del municipio. Después hicimos la carrera de la mujer en el cual ahí donamos cosas personales para mujeres como el champú que es de género personal y se donamos a las chicas de la penal. Ya en estos cinco meses llevamos dos carreras, que fueron las primeras carreras. Todos los programas son los primeros que se han hecho aquí en el municipio, todos los primeros, todos, desde la delegacional hasta ahorita de las carreras en la penal. Se hicieron, es la primera vez que se hace. Ya la regidora nos acompañó las dos veces y la verdad es que es grato y te llena de energía, te llena de... La verdad es... Sí es muy grato estar ahí con las chicas de la penal. Ya van dos carreras que hacemos ahí. Regientemente la carrera de la mujer que la realizamos aquí en el centro de Tuna. De ahí vamos a hacer un programa que se llama reactivando mis sentidos que es a adultos mayores y a niños con síndrome de Down hasta ahorita. Vamos a hacer con niños con discapacidad pero las personas que tuvimos con síndrome de Down junto con el DIF. Vamos a hacer con la Miguel Hidalgo clases gratuitas por la mañana a adultos mayores y a chicos con discapacidad. De ahí nos fuimos a... Hicimos una juntita con los supervisores de educación física de Tonala en el modo federal para realizar carreras en las primarias. Cuando yo estaba maestro de educación física en Santa Cruz yo hice una carrera. También fue a donación. Eso se cobró 50 pesos la carrera pero todo se va a donación a las escuelas en las que nos ayudan a participar. Fueron las alternas en Zaratitán les ayudó para comprar dos, tres computadoras nada más pero se les ayudó en algo se les ayudó en la limpieza de las escuelas tenemos un programa ahí que estamos ayudando en la limpieza de las escuelas porque sabemos nosotros que somos del deporte que ahí inician los deportistas de alto rendimiento en las escuelas primarias. Fuimos acá a Quito-Nalá ayudamos también a hacer una limpieza en la zona de patios y jardines y aparte hicimos una u otra gimnasia con los chicos del CAM y entregaron a los que se van a jugar con ellos. De ahí tenemos muchas mucha mucho muy buen apoyo con CODE hicimos el primer teatrón este fin y el segundo pasado ahí en la casa de Locutillo que fue un regional la verdad nos fue muy bien nos fue muy bien la verdad fueron una de 100 atletas que hablan muy bien del municipio que estamos preparados para eventos de esa magnitud o más para eso de ahí este mayo vamos a hacer el deporte adaptado vamos a hacer el deporte adaptado que son niños de con discapacidad que vamos a tener más de 500 atletas ahí en la revolución ya se les dará fecha próxima se les dará llegar con tiempo y forma la fecha que se va a dar ahí en el evento de otro atletismo con los niños con discapacidad quiero platicarles también que hace 30 años aquí ha habido la tercera división creo que fue la primera tercera división tenemos un proyecto para reactivarlos pero quiero integrar a esas personas que hace 30 años jugaban en la tercera división quiero hacer un homenaje a ellos que yo la verdad tengo el gusto de conocer a la mayoría son gente de fútbol que por una situación otra no llegaron a ser profesionales pero son un representativo aquí en tonalada tenemos un proyecto muy bueno que esperamos se concrete en estos días para reactivar esa tercera división en el cual el 70 o 100% de los jugadores tienen que ser retomados lógicamente el 20 o el 10% que entendamos nosotros lo decimos como extranjeros o sea para apoyarnos nada más en ellos ¿vale? también lo sigo mucho en redes sociales también ustedes de primero bien 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 lo lo expuso el regidor tengo varios varios jóvenes amigos compañeros conocidos que han sido engañados en las redes sociales para un trabajo para un trabajo en fin me gustó mucho lo que expuso el regidor por eso estoy haciendo eso con nuestra formación de las unidades con los chicos de UNED ahorita tenemos muy buena muy buena comunicación en cual a ellos nos estamos ayudando para actualizarlos y tenerlos en campo o sea yo te transformo tu unidad ayúdame a dar clases tú tú organizate y es una bolsa de trabajo para no entrar desgraciadamente a ese tipo de engaños también sigo a la la regidora también expuso una vez lo emocional después de una pandemia cómo venimos emocionalmente yo lo viví mucho en lo personal lo viví mucho en las clases con mis niños yo ahorita estoy llevando un psicólogo a los muchachos de ahí del Consejo Nacional de Deportes mis trabajadores trabajadores de ahí que como les digo al principio siempre tienen que estar bien emocionalmente y físicamente y la primera vez que escuchamos directo que se expresa de esta manera a nivel emocional es tan importante es importantísimo ¿por qué? porque no sé se va a ver mal entre camillas pero si no estás bien emocionalmente físicamente no te quiero ver ahí no quiero que trabajes porque al final te va a ser un mal mejor acércate platicamos de esa manera estamos llevando a un psicólogo que de ahí salió del Consejo Municipal de Deporte que de ahí hizo su servicio hicimos un proyecto una estructura de un proyecto muy bueno y ahí estamos con la gente del Consejo Municipal de Deporte tenemos un nutriólogo que de ahí salió la nutrióloga ahorita tenemos el programa de todos nos acercamos a la buena alimentación en el cual es una maestra de la buena nutrición va a llevar chicos de igual para hacer su servicio social pero lo va a llevar directamente a las disciplinas fútbol va a tener su nutriólogo natación va a tener su nutriólogo todas las disciplinas van a ser su nutriólogo y aparte la gente ajena que no está en el Consejo Municipal de Deporte me gusta mucho porque la maestra salió también de ahí hicimos ahorita una estructura un proyecto muy bueno para eso todo va a tener su nutriólogo y va a ser gratuito hasta nosotros que la gente del Consejo Municipal de Deporte que la gente no necesitamos vamos a tener este proyecto pues nada más eso es lo que estamos trabajando en los eventos próximos que vienen varias carreras vienen varios torneos recientemente en los equipos de natación ganamos varias medallas en un evento de natación en el Escocia ahí en el Metropolitano tenemos a los chicos de alto rendimiento los atletas tenemos tres tres ya que van al Panamericano que en México nomás en Perla de Jalisco se seleccionaron cinco y tres en el Quinto Nala y hay estados que ni uno comete y la verdad necesitamos también mucho apoyo para esos atletas tenemos a ver calamantes que recientemente eran ahora aquí en las atrillas en el XIVI que a veces no tenemos el recurso el recurso para ayudarles como quisiéramos pero ahí vamos poco poquito y la verdad me gustaría mucho la intervención de ustedes como bien lo dice el tejidor ahí en el Capito para ver esos apoyos y ver las necesidades y que se acerquen un poquito más la verdad tengo mucha relación con la señora Karen que se ha acercado mucho tenemos a nuestros jóvenes de adultos mayores vengo de allá ellos traen gente de otros estados hacemos torneos tienen muchas necesidades también igual que nosotros pero les apoyamos les apoyamos con uniforme les apoyamos con balón les apoyamos con nutria eso es lo que se está trabajando y vienen varios proyectos buenos que no se los puedo decir ahorita se los voy a decir en tiempo y formo porque es un pequeño de sorpresa la siguiente la siguiente carrera va a ser la donación ya van a ver ustedes en redes sociales a quién va a ser la donación y por qué va a ser la donación eso es lo que se está trabajando gracias Héctor no sé si respecto a la exposición del director alguna de las rutidoras que hubiese alguna profesión alguna pregunta si me lo permiten vamos a plasmarlo lo vean no sé si ah gracias si me lo plasmo así gracias 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 Sí, porque de alguna manera, cuando hemos platicado con el presidente, yo he visto interés en que los OPAES tengan un patrimonio muy establecido, entonces a lo mejor es una parte en la que pudiéramos apoyar como comisión, y pues ya sobre la marcha que uno se le ha dicho, creo que sí es bien importante el tema de que la gente se active, de que esos lugares estén funcionando. Por ejemplo, hay mucho fraccionamiento nuevo aquí en el municipio, en donde hay demasiada población concentrada, y la mayoría de los niños en las tardes los ves en la calle jugando, pero a veces no tienen un espacio adaptado, y sobre todo pues es en las tardes, que es cuando ya están, o que salen ya en la tarde, noche, cuando salen de la escuela, y entonces va uno a esos fraccionamientos y te das cuenta de la gran necesidad que hayan quedado. Entonces, no sé si ya tengas planteado algún proyecto como para esas zonas, que son muchas, o sea, son muchas, en el municipio ya son demasiadas, y este, pues regularmente son familias muy vulnerables, y entonces sí me gustaría, digo, a lo mejor no hoy, sino otra vez para el dato, pero algo pensado para ellos. Mira, regidora, siempre se nos acerca la gente, y más de los fraccionamientos nuevos que realizaron, que no tienen hasta ni un 10% para hacer deporte ahí en su fraccionamiento. Aquí el detalle es, se los vuelvo a repetir, mis unidades del Consejo Municipal de Deporte, están destruidas, están destruidas. Sí tenía el proyecto de meter a fraccionamientos, pero ahorita mi interés es más meterlo a mis unidades deportivas. Lo que estoy haciendo con fraccionamientos es esto, con los chicos de UNE, yo hablo con los presidentes de Coronos, que en Hacienda Real ya están dos chicas dando zumba y dando acondicionamiento físico, en San Caspar también están dando ya zumba y acondicionamiento físico a esas dos chicas de UNE, que estuvieron ahí conmigo. ¿Por qué? Hay trabajo dos cosas, que los muchachos, que no se ven con la mentira de un trabajo en el extranjero, y tengo no necesidad de trabajo aquí en su municipio, y aparte que esas personas de fraccionamientos, esas personas de delegaciones, que no tienen una unidad deportiva del Consejo Municipal, pues se activen, se activen con el mismo deporte. Pero la verdad, ahorita estoy sincero, en los fraccionamientos, es muy difícil ahorita yo meterme al 100%, ya que ahorita voy a repitar la unidad de las pedrotas, que es grandísima, y no tengo ni el personal ni el material, y tengo que ver la manera de irme trabajando poco a poco, como para meterle un fraccionamiento ahorita. Yo creo que me voy a meter primero a mis unidades, que están totalmente destruidas, lo van a ver en su momento, cómo estaban, y cómo no. Ya los fraccionamientos, como usted lo dice aquí, son muchísimos fraccionamientos, y la verdad, a veces el presupuesto no nos da, ellos a veces nos piden juegos, nos piden que hagamos una cancha de fútbol, no lo tengo para hacerlo, la verdad. Lo que yo sí puedo llevar es gestionar eso, llevar chicos preparados de educación física para que activen ese espacio. Sí, y yo más en ese sentido, puedo decir que cuando hay poco dinero, tengo que echar a volver la imaginación en cuanto a qué sí se puede hacer, creo que incluso hay personas que lo hacen hasta con gusto, el hecho de poder estar en una unidad enseñándole a los niños algún deporte, y a veces solamente faltan algunos acercamientos, a veces en la misma colonia hay personas que tienen ese interés, y a veces piden bien poquito, o sea, les piden, sabes que un costal, nada más para que no tienen que ir, hay nuevos, unos balones, es buscar que arregle un poco recursos, si es que no lo hay mucho, pero sí darnos la atención. Sí, les estamos dando la atención a nuestras capacidades, les comento, hay un equipo de runners que se llaman los Papis Runners, está ahí entre la frontera del Salto y Tunala, nosotros les dimos un poquito de material para que sigan entrenando, a veces en las escuelas o en las delegaciones, vamos y les limpiamos para que tengan un espacio mínimo para hacer ejercicio, me comentaba un colega cuando me entrevistaba, me comentaba, oye, ¿tú qué quieres? ¿Quieres atleta de otro rendimiento? Yo te digo, si no tengo un espacio adecuado, ¿cómo voy a dar las ventas de otro rendimiento? No tengo ni gente caminando, eso es lo que yo quiero, que primero la gente tenga un espacio adecuado para trabajar, pero sí hemos viendo, estamos haciendo los posicionamientos, te digo así que con los Papis Runners, se les dio un poquito de material, y así de repente se convirtió y le decimos la realidad de lo que es. Gracias. Trataré de estar muy breve, porque sé que ya tenemos el reunión, ya estamos aquí, pero antes que nada, felicitarlo al director, me ha tocado estar muy de la mano en sus eventos, el día que fuimos a la penal, o sea, me di cuenta de aquel impacto que puede tener una cadera deportiva en personas tan vulnerables o en un tema tan sensible como es la penal femenil, ¿no? Este tema, de verdad, te felicito muchísimo, otro tema que te lo tengo que reconocer, eres el primer director, soy parte de varias comisiones, y en sus planes de trabajo nunca nombran la salud mental, en este caso te felicito, y que tengas un psicólogo, no manches, para mí es guau, y que pienses de esa manera, o sea, que la verdad la salud mental es súper importante, y más en el tema del deporte, felicidades por eso, y por todo lo que estás haciendo, ahora sí que me ha tocado ir de la mano contigo en ese sentido, y espero, y sigas así, la verdad no se equivocaron a darte la dirección que tienes, cuando amas tu trabajo se nota, y lo estás amistando, así que muchas felicidades director. Muchas gracias. Gracias. Director, felicitarte igual que yo creo que nosotros, y mucha gente lo está haciendo, yo también veo, y sigo en su página de Conde, es un buen trabajo que se está realizando, es pasión, es tu perfil, felicidades por eso, creo que muchísimas cosas se quisieran realizar en cuanto a deporte, y en cuanto al municipio, pero también sabemos que es mucha la limitante en nuestro mundo, y a veces por muy creativos que seamos, por más que estamos a hacer todo lo que queremos, felicidades por tu buen desempeño, nada más si tengo alguna inquietud, no sé qué se podría hacer, o por qué ha pasado, en la unidad revolución, yo recuerdo en el año 2006, cuando se rehabilitó esa unidad deportiva, estaba súper bien cuidada, bonita, era un atractivo, era un atractivo no solo para los deportistas, sino para quienes pasamos por ahí, porque era un atractivo visual, y siento que ahí se ha descuidado esa parte. Sí, la verdad, la unidad es tan pésima, llegamos con un, ahí en la unidad revolución, llegamos con una fuga, una fuga de agua sucia, lo tuvimos que arreglar al día siguiente, pero esa fuga tenía dos meses, tenía agosto y septiembre ahí, y la gente, llegué yo, y la gente, pues va mucha gente a caminar, a correr, y pues sí, es desagradable, la unidad está mal, está mal, pero tenemos ya el proyecto y el presupuesto para arreglarla, tener luz, vamos a arreglar la pista, vamos a poner arcilla, vamos a tener que meter máquinas, todo, o sea, vamos a tener que meter un velador, vamos a tener que hacer varias cosas, pero sí me quiero enfocar un poquito más, ahorita me enfoqué un poquito más, perdón, en unidades de fuera, porque a veces, unidad revolución, unidad revolución, y mucha gente sí me lo ha pedido ahí, es que nomás estás arreglando la revolución, oye, esto va a ser roto, y nuestro programa, nuestro POA, que es nuestro programa normal, venía así de piedrotas, de patria hacia atrás, y así vamos siguiendo a las relaciones, pero ahí vamos, ahí vamos, el informe que está ahí queda. Muchas gracias, y decirte que estoy de la mano, igual que yo, todos los prefectadores, para que en algo te podamos apoyar, y algo podemos hacer, por apoyar a, y luego te dé, por muchísimo gusto, y por apoyar a la deporte. No, muchas gracias. Muchas gracias, voy a concluir, con la participación del director, muy breve, porque ya no, no, ya fue bien corto, primero, me llama mucho la atención, del planteamiento que hace, la regidora, si tienen a bien, dejar como punto de acuerdo, de poder solicitar, la información, a patrimonio, respecto a esta cancha, y pudiéramos presentar, una iniciativa, para que se le, pueda incomodar, todo el organismo público, digo, primero, como punto de acuerdo, de hacer una investigación, la presentamos aquí, y de aquí diseñamos, una iniciativa, y si da lugar, una iniciativa, que se ve en un punto, para que eso pueda suceder, ¿no? Bueno, para mí, en este caso, si me gustaría, si se hiciera, una socialización, pues, como decimos, de la unidad, ¿por qué? Porque yo lo estoy viendo, desde el punto de vista, del portivo, y de los ciudadanos, que vienen ahí, con los jóvenes, que participaban en esa cancha, pero como metieron, a los soldados, probablemente, la gente se sienta más cómoda, como más, de las personas, nada más, nada más como, algo que pudiera relacionarlo, sí, y se ha descolado, para que no haya estado, para que la información, creo que la comisión, no tiene los alcances, de hacer un censo, mucho menos, pero a lo mejor, podemos buscar un mecanismo, de análisis, y si no, así, ¿no? Pero cuando menos, estar bien informados, de lo que pasó, y si, bien, y con un último dato, que ya nos dijo aquí, el director, que hoy no viene preparado, a mí me gustaría, hiciéramos una reflexión, del presupuesto, que se conforma, del subsidio municipal, que se le da, de los ingresos propios, ¿qué parte se destina? O sea, para que vean lo alarmante, de lo que yo estoy planteando, es, ¿qué parte se le destina, a mantenimiento? O sea, que la próxima vez, que nos veamos, no nos puedas decir, de este presupuesto, esta parte se destina, ¿qué porcentaje? No me, no me quisiera vendurar, pero, que este suelo, que es, el 3, 4, un tema, muy, muy limitado, y entonces, creo que estaremos, en la obligación, del siguiente ejercicio, de presupuesto, solicitarle, al presidente, y plantearlo, que se incremente, el presupuesto, al comode, específicamente, para mantener, las unidades, digo, podríamos, este, buscarlo, que sea, de esa manera, con esa reflexión, no me, y muchas gracias, don Rodrigo, si ya tienes, por placer, no pasa nada, este, si no, te puedo decir, no quiero ir, un patadón, sí, sí, no, director, no te preocupes, muy agradecidos, con tu intervención, le vamos a dar seguimiento, a los temas, que hoy, claro, muchas gracias, gracias, no, muchas gracias a ustedes, gracias, nos estamos viendo, hasta luego, en atención al quinto punto, del orden del día, consultaría, a mis compañías regidoras, si alguien desea, hacer alguna aceleración, al respecto, que les dejen bien, ya, ver aquí, muchas opiniones, respecto a mi forma, al director, para que subiera, algún otro tema, solicitaría, a la secretaria técnica, registrar, la lista de, participaciones, de manera muy breve, también, quiero expresarles, que, el 4 de marzo, este año, de la Secretaría General, recibimos el asunto, marcado, con el número 141, referente a la iniciativa, presentada, por su, por el regidor, que hace uso de la voz, respecto, al, poder, expedir, el primer reglamento, de prevención integral, de los delitos, relacionados, con la trata de personas, en el municipio, de Tondalá, Jalisco, antes de iniciar, con los trabajos, quisiera comentarles, que, tuve la oportunidad, de tener, en contacto, con el director, de participación ciudadana, del Instituto Electoral, y de Participación Ciudadana, del Estado de Jalisco, esto, con el espíritu, de que este reglamento, no solamente, se construya, desde la visión, de, de dirigidores, en las dos comisiones, que lo van a determinar, reglamentos, y, bueno, sino, que, pudiésemos hacer un ejercicio, donde, por primera vez, en un reglamento, con una metodología, que ellos nos, nos planteen, involucremos a la sociedad, al final, creo que, podemos visualizar, muchas gracias, que es una problemática, real, la trata de personas, en nuestro principio, lo hemos abordado, en diferentes ocasiones, sin embargo, tendríamos que, hacernos llegar, de la opinión, de sectores, de la sociedad civil, que han convivido, con víctimas, incluso, de algunas, asociaciones, que defienden, o le dan seguimiento, tratamiento, a quienes fueron víctimas, de este delito, tenemos que hacer, un reglamento, donde incluyamos, a todos los sectores, de la población, para que el reglamento, no se quede, únicamente, con la visión, de su servidor, incluso, a las áreas, del municipio, que tratan esta problemática, a las áreas, del gobierno del estado, que tratan esta problemática, a las áreas, de las instituciones, de educación, pública y privada, que evidentemente, también tienen, áreas especializadas, en el tratamiento, de esta problemática social, y con esto, podamos lograr, tener un primer reglamento, abierto, que, refleje, la opinión, y las necesidades, de todos los sectores, a los que, va a involucrar, este reglamento, en ese sentido, las invitaría, a mantener, esa disposición, que siempre han demostrado, que reconozco, y agradezco, para que, si ocupáramos, hacer un ejercicio, de participación social, en esta comisión, donde podamos invitar, algunos, actores, de estos, segmentos, de la población, que ya manifesté, pues podamos escucharlos, podamos hacer aportaciones, y por supuesto, todo lo que ustedes puedan, aportar al reglamento, también, va a ser de mucha valía, porque creo que podemos ser de ejemplo, y que seamos el primer municipio, en la zona metropolitana, de Guadalajara, en tener un reglamento, que trate esta problemática, muchas gracias, en cumplimiento, al sexto punto, el referente al señalamiento, de día y hora, de la próxima sesión, se dejaría, pendiente la fecha, para hacer una convocatoria, que se les haría llegar, por escrito, en su momento, y asimismo, conforme lo señalado, en el séptimo, y último punto, del orden del día, siendo las 11 horas, con 46 minutos, del día miércoles, 30 de marzo, del año 2022, se da por concluida, de la presente sesión ordinaria, de la comisión, me dice atención, a la juventud, al deporte, agradeciendo a todas, y a todos, su presencia, muchas gracias. Gracias.